Puigdemont descarta su propio indulto para dar la victoria a Sánchez. Dice, nuestros votos valen oro. Son palabras de Miriam Nogueras, líder de Junts en el Congreso y dirigente del núcleo más cercano a Carlos Puigdemont, quien maniobró para situarla al frente de las listas del 23J. Una arenga que este lunes se repetía por el cuartel general posconvergente, partido dispuesto a presionar con la amenaza de bloqueo y a no desaprovechar la oportunidad para poner un precio de máximos a la investidura de Pedro Sánchez. Referéndum de autodeterminación y amnistía, lo repite. De hecho, los posconvergentes insisten en una solución colectiva y descartan un indulto anticipado de Puigdemont. Si una cosa ha dejado clara es que no busca una solución personal, busca una solución colectiva al conflicto de Cataluña y España. Ha insistido esta tarde el portavoz de la formación, José Rius, sobre el expresidente de la Generalidad. Yo les digo una cosa, amigos. O sea, ¿vamos a dejar que esta gentuza rompa la ley sin luchar por lo nuestro, por nuestro país, por nuestra patria? Porque Sánchez solo puede gobernar si hay referéndum de autodeterminación en Cataluña y en las vascongadas. Entonces, explíqueme usted cómo esto, si previamente se pacta, y se va a saber, pues lo están pidiendo. El principal defensor de la Constitución, que es su majestad de rey, le va a decir, oiga, sea usted presidente para hacer los referéndums. Yo no lo entiendo. O sea, muchas veces dicen que es su majestad de rey, que tiene que dejar, pero yo creo que es su majestad de rey, muchas veces tiene que dar un golpe encima de la mesa, y decir, hasta aquí se ha llegado. Eso no sirve para nada, don Jesús. El rey da un golpe encima de la mesa, y lo que hacen es que declaran la república. Es para lo único que dicen. Bueno, porque la declare. No, vamos a ver una cosa. Es que, de todas maneras, ellos no lo van a plantear nunca de esa manera. Ellos no lo van a plantear como un referéndum de autodeterminación. Ya están hablando en diferentes medios para que la gente se vaya acostumbrando de una cosa que se llama la consulta. Es una consulta menor, pues para ver si, bueno, lo van a dulcificar, no van a poner que es una cosa de autodeterminación. Por tanto, porque eso es ilegal. No se puede plantear un referéndum de autodeterminación. Es ilegal. No está en la Constitución. Entonces, van a plantear una consulta no vinculante sobre los derechos históricos del pueblo catalán, no sé qué. El problema es que eso tiene mucho peligro. Porque aunque no sea vinculante, si sale sí, ha ganado. Y si sale y se ha ganado, ahí llegan los independentistas y dicen, hemos ganado y, por tanto, ahora sí que declaramos la República Catalana con todas las de la ley. Ese es el problema al que se expone Sánchez. Pero él está dispuesto. Y ya están hablando sin parar de la consulta, la consulta, la consulta, porque ya no les queda nada que dar. Es decir, la amnistía. Pero a Puigdemont el tema de la amnistía casi le da igual. Él está bien en Bruselas, tiene un palacete formidable. Las autoridades belgas no le van a extraditar, porque los belgas son muy especiales. Él se va a quedar allí de por vida. Y desde allí va a controlar su grupo parlamentario y va a manejar los hilos de la política española siendo un partido que ha perdido las elecciones porque ha tenido un resultado malísimo. Ha perdido dos escaños y ahora podría perder porque estamos a la espera de lo que pasa en Gerona. Ahí podría perder todavía uno más. Y, sin embargo, es la llave del gobierno. Cosas de la vida, cosas de la legislación española.